Vea este viernes 9 de septiembre en Historias con Futuro. Frontera es un proyecto que articula a los colegios, Instituto Pedagógico Nacional, Reyes Católicos y Usaquén en un espacio de convivencia y de propuestas pedagógicas que demuestra que es posible aprender juntos y empezar a vivir en armonía. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.